Hola amigos de Despierta América, bienvenidos a mi casa. ¿Cómo se llama tu mamá? La cita. ¿Dónde trabaja tu mamá? En la distancia de Miguel. ¿Cómo se llama tu papá? Baby. No, yo le digo baby. Mamá. Oye, ¿cuántos años tienes? Dos minutos. Dos minutos. Tú no tienes dos minutos, tú tienes dos años. Dos años. ¿Cómo se llama tu abuela? Señora. La Señora Divina. ¿Qué canción te gusta? Un por ciento. ¿Y cómo dice? Me queda un por ciento. Y no seré solo para... Decírtelo mucho que lo siento. Decírtelo mucho que lo...